¿Qué es la escuela de los papás? Que ellos sepan conocer y valorar todas las capacidades que ellos tienen, aparte prepararlos integralmente, desde saberes básicos, desde la alimentación, la higiene, que los ayudamos a los papás y también trabajar con los papás en ese sentido y en muchos otros. Es acompañarlos en la educación, esa palabra reeducación ya no está más, es acompañarlos en este desarrollo, en este camino que ellos empiezan a andar, ellos y las familias y nosotros con ellos. Mira, hace mucho tiempo que esto ha venido cambiando. Antes peleábamos mucho por esta palabra de mongolismo y nosotros lo hemos ido transformando mundialmente, justamente por estas asociaciones de padres que son las que fueron fomentando este cambio. Porque era peyorativa la palabra, era tratar mal a alguien, era decirle justamente esta palabra. Ellos no son enfermos, ellos tienen un síndrome, que tiene algunas dificultades, pero tiene un montón de otras capacidades. Entonces, desde ahí y con el trabajo muy de hormiguita, muy de a poquito, las instituciones que antes habían para, por ejemplo, baile, deporte, para los especiales, para el síndrome de Down, para esto, ahora no. Ahora ellos están incluidos en los deportes de todo el mundo, en el baile de todo el mundo. Vos viste, nosotros acá hace muchísimos años trabajamos en la fiesta de la Vendimia, acá hay algunos de los chicos que participaron. Y después lo hicieron en Mendoza y después lo han ido haciendo en otros lugares. Creo que somos una gotita, un poquitito todos los días. A mí me gustaría saber cómo se portan los chicos en la institución. ¿Lo hacen bien? Algunos bien, otros mal. Otros más o menos. Bueno, a ver, son chicos, adolescentes y adultos como cualquiera de nosotros. Y tienen las picardías y las cosas que hace cualquier otro niño en las escuelas. Seguramente ahora, la señora Laura, ¿cómo se porta? Bien. Bien. Ah, bueno. Menos mal. Gracias.